Político arrepentido, hoy no pides el perdón Después de haberte robado el tesoro de la nación La moneda se daba rumbo, aumenta la producción Mucho super desempleo, brinda la fonda de la nación Move your feet Stop pushing me Venga pa'lante, no mire pa'atrás Nunca es tarde para volver a empezar Venga pa'lante, no mire pa'atrás Nunca es tarde para volver a empezar